No, no vayas a llorar que eso no aliviará un instante tu alma No, no vayas a pensar que eso te salvará, lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti, tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de qué me ha valido llevarte yo en mí, si al final me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un barco de papel, me echaste a la creciente que no sabe qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer, teniéndolo todo lo echas a perder Y en lo que el tiempo le quita tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón? Tú que me viste contra el tiempo correr, tú que me echaste a la batalla al pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar, ay total para qué ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Yo no quiero ni pensar que un día terminarás muy triste y dolida Sé que me lastimará cuando te vea llorar por salvar tu vida Sabes bien que los años preguntan por ti, ya lo sé que también preguntaron por mí Y hoy mis pasos se cansan de ir y venir, y mi alma también de sufrir y sufrir Pero sigues jugando con las cartas mujer, las que tenías marcadas tú lo sabes muy bien Porque solo has querido vencer y vencer, bendita mi suerte que más puedo hacer Ahora me toca parar el tiempo y en una tarde no muere el sol Lo veo difícil, es imposible, será que así se va mi ilusión Tú que me viste contra el tiempo correr, tú que me echaste a la batalla al pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar, ay total para qué Y qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir Y qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir Y qué será de mi vida sin ti, qué será No ves que sin ti no puedo vivir, y yo no quiero sufrir y sufrir Y qué será de mi vida sin ti, qué será de tu vida sin ti Bendita mi suerte, si lo que quiero es tenerte junto a mí Y qué será de mi vida sin ti, qué será de tu vida sin ti Y qué será de mi vida, y de la tuya también Tú que me viste contra el tiempo correr, tú que me echaste a la batalla al pelear Tú que me viste contra el tiempo correr, tú que me echaste a la batalla al pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar, ay total para qué Y qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir Qué será de tu vida sin mí, qué será Y qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir Qué será de tu vida sin mí, qué será Y qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir Gracias.